La extensión de la residencia condicional después de registrar la solicitud para remover las condiciones de su residencia será de 24 meses. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía, UCIS, ha anunciado que se extiende el tiempo en que las notificaciones de recibo se pueden utilizar como evidencia de estatus para residentes condicionales. La residencia condicional es otorgada a las personas que solicitaron la residencia permanente por matrimonio y que tienen menos de dos años de casados el día que su caso es aprobado. Los residentes condicionales deben pedir a UCIS que remueva las condiciones sobre su estatus y les otorgue la residencia permanente 90 días antes de que expire su tarjeta de residencia. Cuando un residente registra la solicitud para pedir a UCIS que remueva la condición de su residencia, UCIS emite un recibo. Este puede ser utilizado como evidencia de que la persona recibe una extensión de su residencia. Anteriormente era extendido por 18 meses mientras que el caso estaba pendiente. Ahora este anuncio indica que el tiempo de 18 meses se extiende a 24 meses y esta extensión es válida desde el 4 de septiembre del 2021. UCIS tomó esta decisión para aliviar algún problema que el solicitante pueda tener al comprobar su estatus legal por la larga espera. Sin lugar a duda este es un cambio importante para todos aquellos residentes permanentes condicionales que están a la espera de que se les dé una respuesta acerca de su solicitud para remover las condiciones de su residencia. Como siempre lo invitamos a suscribirse a nuestro boletín informativo en jessicadominguez.com para recibir semanalmente lo más relevante sobre inmigración. ¿Cómo puede suscribirse al boletín informativo? Ingrese a jessicadominguez.com, busque el apartado de contactos y ahí seleccione el boletín informativo. Una vez ahí podrá ingresar su nombre y su email. ¡Y listo! Ya estarás suscrito a nuestro boletín informativo. Si te gustó este video, recuerda apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. También te invito a que te suscribas a tu canal Jessica Dominguez TV. Es muy fácil de hacerlo y así estarás informado acerca de lo último en inmigración. También te recuerdo dejarme aquí abajo tus comentarios y que veas las otras playlists que ya tenemos disponibles en este tu canal. Aquí y aquí. Muchas gracias.